Aquí estamos en el Mercado Chillán, local 49, Ana Lemus. La estamos atendiendo porque estamos en una vigilia en la Capilla de Santana. Gracias, señor. Atendidos. Muy bien. Mire aquí, mire el platito. Gracias, señor. Rico, lo mejor del local aquí en el mercado. Lo mejor, ¿cierto? Sí, sí. Anita Lemus. Mira. Eso. Local de Anita Lemus. Anita Lemus. Anita Lemus. Lo mejor de aquí Chillán. Lo mejor. Eso. Gracias, madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús.